I'm John Steinbeck. I was born on this coast. I've always thought of this place as a breeder of stories. Biografías Express. Hoy, John Steinbeck. El lugar Salinas, California. La fecha 27 de febrero de 1902. En el seno de una familia de escasos recursos, nace John Steinbeck. Hijo de Ernst y Olive, se cría entre valles y colinas, lo que crea en él un fuerte espíritu de respeto por la tierra, trabajadores y desfavorecidos de la sociedad. La lectura y la escritura se convierten en grandes pasiones, en parte porque su madre, quien había sido docente, comparte los mismos gustos. A medida que se hace mayor, Steinbeck se separa de las pautas familiares y, entre otras cosas, decide volverse agnóstico. Al terminar sus estudios, se adentra en la Universidad de Stanford y solo cursa las materias que le interesan. Literatura clásica, británica, cursos de escritura y ciencia. Entra y sale de la universidad centrándose más en escribir que en terminar sus estudios. Esto lo lleva a abandonar Stanford sin conseguir título alguno. Viaja a Nueva York con la esperanza de triunfar como escritor, mientras se mantiene con empleos de medio tiempo. Al fracasar, regresa a su hogar, donde consigue un puesto como guía turístico en el Acuario de Peces de Tao City. Allí conoce a Carol Henning, con quien se casa en 1930. Es así que Carol y John se establecen en Pacific Grove. Allí, el viejo Steinbeck les presta una cabaña para evitarles pagar alquiler, además de concederles pequeños préstamos. Steinbeck continúa escribiendo, sigue trabajando a la par de su esposa y suma más experiencias que serán ideas fértiles para sus narraciones. Fue sereno en fincas, propiedades y hasta moldeó maniquíes de yeso. Durante la Gran Depresión se hace con un bote que piensa usar como medio de subsistencia. La idea, vivir de la pesca de cangrejos y peces, además de una pequeña huerta que levanta junto con Carol. Cuando esas fuentes fallan, la pareja se ve obligada a vivir de la asistencia social y a menudo roban tocino y verduras de mercados locales. Todo el grueso de la obra de Steinbeck nace en este periodo y, aunque escribe sin parar, no se hará conocido hasta 1935 cuando publica Tortilla Flat. Es debido al apoyo e insistencia de Carol que continúa enviando manuscritos e incluso ella los revisa y les da ese empujón que a Steinbeck parecía costarle al principio. Con el paso de los años, las obras alcanzan prestigio, gustan al público y a la crítica. Así llegan de Ratones y Hombres, Las Uvas de la Ira, La Perla, Al Este del Edén, entre tantos títulos de ficción y no ficción. En su libro, Retrato de un matrimonio, Susan Gillinglow confirma que el estilo de Steinbeck debe mucho al amor e influencia de Carol. Ella fue correctora, mecanógrafa y una de las críticas más severas. Gillinglow menciona además que no era fácil vivir con el autor ya que solía ser bastante intenso con sus escritos. Carol, por su parte, tenía lo suyo, pero sabía llevar sus manías a buen puerto. Con los años, las diferencias de ambos, mínimas al principio, se fueron acrecentando hasta el divorcio definitivo en 1942. El estilo de Steinbeck es heredero del naturalismo. Su prosa se beneficia de un lenguaje rico, directo, capaz de crear escenas fotográficas. Los simbolismos, la complejidad de sus personajes y la carga emotiva de sus tramas trasladan al lector a las más duras realidades de la sociedad occidental. Steinbeck ganó diversos premios en vida, incluso el Nobel de Literatura. Pero además de Laureles cosechó rechazos. No solo por parte de la crítica, se sabe que recibió insultos de terratenientes y banqueros debido a su compromiso con los ignorados del sistema. Más temprano que tarde, su divorcio con Carol y el deceso de su amigo y mentor llevó al declive de Steinbeck como autor. Hasta se congració con la guerra de Vietnam, lo que afectó en cierta manera su imagen a ojos de sus seguidores. Steinbeck murió el 20 de diciembre de 1968 en Nueva York a causa de una insuficiencia cardíaca. Tenía 66 años de edad. Hasta acá el video de hoy. Si no conocías esta sección, te comento que es un pantallazo breve y puntual de cada autor y su obra. Si querés agregar detalles que no mencioné, podés usar la caja de comentarios. Y ya que estás ahí, déjate un me gusta, compartí y suscribite. Gracias a los cafecitos de esta semana por el apoyo y la confianza. A EVE por editar y a ustedes por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.